Música Las niños y niños comprobaron que existen otras formas de pasarlo bien Otro tipo de juegos que también son divertidos Y que nos ayudan a conocer a nuestros compañeros y también a nuestros profes So you're heading down the road in your taxi for four And you're heading outside Jim's front door But nobody's in and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert Ryger and his Maudley crew And where you gonna go and where you gonna sleep tonight And you're singing a song thinking this is the life And you wake up in the morning and you have this dress of stars Where you gonna go and where you gonna go and where you gonna sleep tonight And you're singing a song thinking this is the life And you wake up in the morning and you have this dress of stars Where you gonna go and where you gonna go and where you gonna sleep tonight And where you gonna sleep tonight Música Aunque os parezca mentira, las fiestas tradicionales de antaño Como lo eran las follaza o el amagüesto No se celebraban en torno a una orquesta Sino que a la habitual romería y pasacalles Le seguía la comida en común Los juegos tradicionales Y la música y baile tradicional asturianos Eran fiestas menos marchosas Pero mucho más divertidas Música 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 You're gonna sleep tonight Chialanero, chialanero, ¿qué lleves en la chialana? Llevo rosés y claveles Y el corazón de una siana Si pases el puente nunca haigas al agua Y que los míos amores son de la chialana Son de la chialanazón Son de el pueblín chialanero Chialanero, chialanero, chialanero Y que los míos amores son de la chialana Chialanero, chialanero Y que los míos amores son de la chialana Y que los míos amores son de la chialana Y que los míos amores son de la chialana Y que los míos amores son de la chialana Señora Santana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Las cuatro esquinitas